Fui, mirá enfrente y pasa, ahí está. Como viste acá, Molina, salí de la línea de la marca. Allá, ahí está, ahí está, José, ahí está, ahí está. Ahora sí, desmarcate allá. Siga, siga. Desmarcate allá. Siga. Desmarcate. Bien, pase. Ahí está. Al control, mal pase, siga, siga, siga. Verde.